Y este es un escándalo de la Internacional ¡Solta la dinamita! Manitas arriba, que estamos de fiesta, bueno ¡Eso! Con muchísimo cariño Para Gabriel Escamilla ¡Uy, mamá! ¡Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo! Señores, acabamos de llegar a La Paz, Baja California Y estamos felices porque para Daniela, me imagino que para ti también es la primera vez Sí, es la primera vez, nunca había sentido Taco Caron en mi vida No sé qué es Miami Sí, yo no, es la primera vez que, es la primera vez que visito Baja California Así que vamos a ver qué tal Y pues nada, como siempre les mando besos, abrazos Y nos vemos en la expoperia Comandu 2019 Yo me siento con un clima muy sabroso porque yo sí me he aguantado 50 grados en Mexicali Y aquí son 37 grados centígrados Entonces, venimos con toda la actitud para poner a gozar a toda la gente de La Paz, Baja California ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Resultado no me voy a separar Y eso difiere que no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Y otra vez Con la sonora Y la mitad La original De Boucho Arcaí Y Ederson López Arriba las mamitas ahora Pa' un lado y pa' otro Pa' un lado y pa' otro Eso Bueno gente ya llegamos a este magnífico escenario Estamos en Ciudad Constitución En la Feria Expo Comandu 2019 Va a estar buenísimo Entonces vamos a ver que tal nos parece Bueno mi gente acabamos de llegar Estamos viendo que está tocando un grupo Y estamos muy felices de venir Yo tengo 10 años en la agrupación Y tenemos ese tiempo que no veníamos a Baja California Esperamos en Dios que nos vaya excelente Y gracias por venir a ver a la sonora de la mitad Con nuestro amigo Manny Macías de Rock & Music Uno de los que promete un puro artista original Gracias Arriba las manos Arriba las manos Donde está la gente más alentro El 5 décadas de hacer bailar y gozar a todo el mundo a todo el mundo desde su formación en Cartagena de Indias, Colombia en el año de 1960 en 1979 llega México una de las leyendas vivientes de la música más famosa del planeta la original sonora dinamita de Lucho Argaín y Elsa López la cantidad de grupos humildares no son originales un saludo muy explosivo a la manera de Lucho Argaín y de mi compañero me miraste y me viviste loco me estás mojado ya no te quiero cantarón son escándalos esa la verdad es que estamos emocionados porque hace más de 10 años que no venía a la zona de Lucho Argaín la original sonora dinamita y queremos que nos quiten un aplauso a la hora de Lucho Argaín como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco que estás mojado ya no te quiero acá y te seguiré esperando con la sonora dinamita en Lucho Argaín y el salón dígame usted y el más que el orgullo puede ¡Más fuerte, Nishan! 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 Una estrella, una estrella roca que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías, no, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Otras noches te esperé bajona y un día dos horas ¡Usted! ¡Más fuerte, Nishan! ¡Como un perro! ¡Más fuerte, Nishan! ¡Más fuerte, Nishan! ¡Más fuerte, Nishan! emocionada, realmente son únicos, son los originales y vale la pena verlos, excelente show, excelente dinamismo de la banda. Gracias. Pues una noche espectacular, muy buen ambiente, las mejores canciones, la verdad, están muy padres, se los recomiendo. Estuvo divertido, bailamos mucho, que nos guisaron, pero estuvo muy bien y los muchachos cantaron muy bien y fueron muy amables. Muchísimas gracias a toda la gente de Komondú que vino a esta feira, gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Ciudad Constitución nos acaban de decir que batimos el récord y la gente estuvo muy feliz, así que esperamos volver. Gracias por su cariño, mi gente hermosa, un beso, Dios me los bendiga. Prometemos volver muy pronto, muchísimas gracias, Komondú, besos. Gracias. Sonora, fina, fina. Sonora, fina.